oye pues señoras y señores en esta mañana estamos ahora sí me tuve que peinar hasta poner un poco de limón en el cabello para que me peinera este estamos de gala estamos con un galán de galanes y por supuesto estamos uno de las voces más hermosas que puede tener el regional mexicano en el género de la banda y por supuesto aparte de que todo aparte de todo de que hoy es su cumpleaños hoy jueves 13 a no es martes 13 son los de mala suerte no los jueves 13 son de neta y como por ejemplo que cumple cumple que cumpleaños josie que lo tenemos a través de face time hijos y hoy es su cumpleaños si me lo permites y antes que nada de que quiero anticiparte verdad como disclaimer que no me hago responsable si te atruendo los tímpanos pero obviamente la raza de acá este nos da el privilegio de poderles cantar las mañanitas cuando son los cumpleaños verdad exactamente voy a afinar garganta y de repente si quieres hacerme segunda te doy chance ok oye señoras y señores tenemos a josie de la arrolladora banda el limón y ahora sí y una y dos y tres estas son las mañanitas que cantar hoy pasé su cumpleaños se las cantamos aquí tantan oye no te quería correr no creas que es una forma de colgarte es una forma muy amorosa de este de arte la bienvenida en esta mañana josie muchas gracias muchísimas gracias de verdad primero que nada por las mañanitas también por la oportunidad de saludar a todo nuestro público de ade de austin texas y pues muy contentos imagínate cómo me siento yo que estoy cumpliendo 34 años bendito dios que bueno gracias a dios y que sean muchos más los que también deleites a pues en el género de la banda con la arrolladora banda de limón oye que esa voz es inigualable oye tantos éxitos y aparte también creo que por el lado personal han sido 34 años en los que te ves bendecido no bendito dios y la verdad tengo una familia muy bonita tengo un trabajo maravilloso que me encanta un público increíble que pues bendito dios nos ha apoyado bastante también todo el tiempo que hemos hecho música y pues yo estoy súper feliz de verdad cumpliendo 34 años cumpliendo muchos sueños y pues feliz de la vida vamos a pasar este fin de semana ya en texas y ya en un ratito más de hecho ahorita estoy acá en mazatlán sinaloa oye que envidia de la buena agarramos el vuelo para para dar las tejas porque mañana nos presentamos en dar las tejas y el sábado primeramente dios ahí en dale texas en la plaza san miguel exactamente oye que la verdad va a estar súper padre sabemos también oye que en las redes sociales también han vuelto loco a todo mundo este vamos a estar vamos a estar disfrutando de toda su música de todas sus canciones que nos han pegado en el corazón en el que incluso por ejemplo el nuevo vídeo que sacaron oye en youtube que ya tiene casi de más de 700 mil views que con su nuevo vídeo que se llama ahora que me acuerdo ahora que me acuerdo si este esta canción pues obviamente es el primer del más reciente sencillo perdón es el más reciente sencillo de de nuestro disco labios mentirosos acabamos de hacer el vídeo de hecho debe de tenerse acaso dos días yo creo tres no sé algo así este y es una de las canciones que a mí en lo personal me encantó desde que desde que se estaban haciendo las canciones del disco y y que se tres seleccionó porque siempre cuando hacemos un disco hacemos como 20 20 tantas canciones y ya después se seleccionan 12 14 temas que son los que vienen en el disco y es de las canciones que a mí en lo personal se me hizo muy buena sobre todo por la temática que hacía mucho que no la tocábamos de borrachos exacto era lo que te iba a preguntar yo si de por ejemplo cuando dice este si a poco una decepción te hace amigo del alcohol oye no hombre no está buenísimo yo pienso que la mayoría la mayoría de las personas nos ha pasado que si tienes una decepción amorosa pues buscas donde refugiarte y como consolar ese ese dolor ese mitigar ese dolor y el alcohol es uno de los mejores como no tienes como no tienes de dónde agarrarte pues te agarras de la botella no exactamente oye y yo sí ya que estamos acá en confianza oye ya que nos enseñaste este que estás manejando por las bellas calles de allá de mazatlán sinaloa este oye cuántas cargas has agarrado millos y cuántas que jarras o sea cuántas empinadas de codo te has dado cuántas este cuántas veces te has puesto pedo si bien contento innumerables veces yo creo ahorita tengo más de un año que no tomo en el año en diciembre del 2018 tomé la decisión de dejar de tomar hice un juramento y cumplí bendito Dios cumplí con el juramento en diciembre del 2019 cumplí hice un año no no tomar y ahorita tengo pues un año y algo ya sin sin tomar y la verdad me siento muy bien verdad digo que no me doy golpes de pecho ni mucho menos porque porque la verdad me gusta mucho la fiesta y este y respeto mucho porque tengo muchos amigos mi familia incluso mi abuelita tiene 80 años si le gusta echarse su traguito y tú crees que no me va a gustar a mí entonces le digo yo le digo yo a mi mamá le digo yo a mi familia y yo no tengo la culpa de ser borracho le la culpa la tiene mi abuela le ella ve no más está que agarrar el ejemplo y esta oye no pero lo padre es de que de este a pesar de que dices no pues no me he echado mis tragos y todo tienes ese esa amor por la vida y disfrutas lo que haces te entregas en el escenario y hayan más jaripe ya no hay con toda la raza este de repente no te vuelves visco con las mujeres que se presentan en los jaripeos no me vuelvo que visco ah no pues la vista es natural la vista es natural el que diga que no está mintiendo a mí no me gusta mentiras entonces obviamente que respeta uno verdad porque pues hay que hacerlo pero pues admirar a las muchachas no tiene nada malo eso sí es una somos una belleza una belleza creación la sal de la vida es la pimientita que le que le da la vida el sabor las mujeres entonces entonces pero como tú lo dices y que mejor que mencionarlo ahorita en mi cumpleaños la verdad yo amo amo mi familia amo mi trabajo disfruto un montón todo lo que hago lo hago siempre con mucho gusto y aunque a veces uno ande desvelado ande sin comer ande sin dormir sin estar en casa este obviamente que tratamos de hacer siempre las cosas con lo mejor posible de actitud y pues yo creo que eso es parte de que el público pues ha estado con nosotros durante tanto tiempo siempre haciendo cosas con todo el corazón para el público oye no y aparte que a los pocos días pues también se puede ver el apoyo de el público hacia la arrolladora van de limón con ese apoyo de casi 700 mil views en el nuevo vídeo ahora que me acuerdo oye y también sacaron la canción de labios mentirosos que yo quisiera saber bueno no ya tú dijiste que no que en tus labios no sale ninguna mentira yo la verdad prefiero prefiero decir la verdad aunque aunque me truene después me explico hay ocasiones en las que tiene uno que decir una mentirita porque supongamos que a mí me da miedo los rayos cuando cuando caen rayos que está lloviendo y que me dan miedo los rayos es un ejemplo y si estoy con mi hijo y me dice y papi te dan miedo los rayos que le tengo que decir claro que no claro que no exactamente porque porque pues para que no le de miedo a él tengo que tengo que echar una mentira ese tipo de mentiras para mí son son válidas son válidas porque porque para no hacer daño y no afectar a otras personas pero si me toca decir la verdad y tengo que o sea adelante yo prefiero la verdad mil veces aunque no es eso que de todos ese álbum que sacaron se llama labios mentirosos y labios mentirosos y eso es lo que vamos a estar disfrutando en esta presentación que van a tener este sábado 15 de febrero ahí en Plaza San Miguel claro que si vamos a cantar algunas canciones que vienen en este disco porque precisamente este disco es muy especial para nosotros porque con las nuevas modalidades de de la industria de la música que son las plataformas digitales y las redes sociales el público exige demasiado contenido y tienes que estar sacando canciones constantemente aunque no sean el sencillo oficial por ejemplo hay canciones en este disco como una canción que se llama no debemos vernos menea menea indecisión este no va a ser tan fácil que tienen una un video ahí en YouTube no son el sencillo oficial pero tienen su video para que la gente escuche las canciones del disco con un video también y que de esa manera pues la el entretenimiento no sea solamente auditivo sino también visual entonces nunca habíamos hecho eso siempre en todos los discos el video que se sacaba o que se hacía era precisamente para promocionarlo y darle con todo a esa canción ahorita pues cambió cambió la manera de vender los discos y pues yo creo que que eso también le da al público pues mayor eh oportunidad de de disfrutar de un álbum verdad entonces en en esta ocasión por eso es que es muy especial este disco porque ya llevamos casi ocho o nueve videos algo así del disco siendo que siendo que nunca lo habíamos hecho verdad oye no pues muchas felicidades eh a como van en cuestión de lo que vemos también en YouTube de cómo se ha manejado que también es una de las plataformas en la que nuestra gente ya también está metida no yo creo que es el es el radio y después del radio es YouTube porque está a la bueno a la a nuestros dedos en nuestro celular en todos lados lo podemos tener y pues disfrutando de toda la música de la arrolladora van de limón respecto a eso que estás mencionando campeón este oye han sufrido ha pasado algo con esto respecto a la piratería o sea pues fíjate que de hecho como tú lo mencionas el radio la televisión eh obviamente siguen siendo el inicio de todo de todo esto verdad la revolución de las de las plataformas ahora actualmente pues es es diferente porque pues los niños chiquitos eh vienen con con el teléfono en la mano pareciera que nacen con el teléfono en la mano entonces pero pero obviamente nosotros nosotros eh seguimos haciendo radio como como normalmente lo hacíamos seguimos haciendo programas de televisión como normalmente lo hacíamos porque como es como dejar de hacer bailes porque ya la gente pues mejor agarra el teléfono y te mira en en el teléfono verdad exactamente el origen de todo pues es es lo que el radio la televisión es es lo que como como empezó todo entonces seguimos haciéndolo y tratamos de adaptarnos de alguna forma a las nuevas a las nuevas modalidades no que son las plataformas digitales pero yo siento que lejos de 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 perjudicar eh ha beneficiado a a a la cuestión de lo de la piratería sobre todo porque ahorita es bien fácil encontrar encontrar el 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 la música de tu artista favorito como como lo mencionas tú eh si te metes a YouTube puedes encontrar de cualquier artista de una compilación de muchas canciones pues ahí le ponen no entonces la gente ahora ya en lugar de ir a comprar un disco pirata que incluso si compras un carro los carros ya no traen ya no traen para exactamente entonces entonces este mucha gente ya lo que hace pues eso es un en su teléfono este descargar las aplicaciones supongamos que le gusta la chilanga cómo hace la locución buscan ahí una aplicación buscan en el Facebook buscan qué es lo que está haciendo su su personaje favorito y y lo empiezan a seguir no entonces a mí se me hace que que es una herramienta súper padre y muy muy accesible para todo el público en cualquier cosa en lo que en lo que estés haciendo obviamente obviamente que obviamente que tiene uno que eh pues no perder no perder el el inicio de todo como lo menciono que el que la la parte inicial es seguir haciendo música en el caso de nosotros ustedes pues hacer la locución como como tiene que ser pero sí venderte en lo que la gente está buscando en este momento que son las plataformas digitales eso sí oye pero también no hay como estarte viendo de cerquita el tentarte el tomarse la foto contigo por eso es de que vienen este próximo sábado 15 de febrero a la plaza sanmiguel y van a estar acompañados de trini y la leyenda auténtica 512 recuerda que va a ser en plaza sanmiguel oye pero qué mejor que tú y yo si le puedas dar la invitación a todas nuestras mujeres a todos nuestros compas para que te puedan ver o para que puedan ver a la arrolladora banda el limón este sábado claro que sí mira ay no hombre mira nada más que rico que envidia vine a estacionarme para hablar para hablar a gusto porque lo que dicen anda manejando y anda parlando y que no sé que no aquí estoy estacionado y con el cinturón de seguridad eso sí como debe de ser un gran ejemplo oye si es cierto porque a veces lo vemos este y principalmente que tú eres un este una persona influencer como ahora lo llamamos y que te vean con tu cinturón bien este acomodadito así los quiero ver el sábado aunque se echen unos traguitos llévense a alguien para ir un aburrido que maneje como yo ándale mira nada más oye pues entonces este que salga de tu ronco pecho mi jose sí claro que sí le digo se llevan un aburrido para que maneje para que puedan echarse unos traguitos a gusto con nosotros el próximo ya este sábado el próximo sábado 15 de febrero vamos a celebrar el día del amor y la amistad vamos a celebrar mi cumpleaños vamos a celebrar un montón de cosas ese día así es que ahí nos vemos el sábado 15 de febrero en la plaza san miguel ahí en dale texas a toda la gente de austin de todos lados los esperamos con todos los éxitos de la red ahora van de limón y con nuestros amigos de 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 trini exactamente oye y que aparte los niños menores de 10 años van a entrar gratis todavía hay boletos así que hay que aprovechar también recuerda tú que estás viendo en tiquetón punto com puedes ver los boletos y nombre la verdad y este yo si te dejamos disfrutar de ese de ese panorama de de esa ricura del clima porque déjame decirte acá que está lloviendo y estamos aquí como que todos apachurrados pero ya nos alegras el día viendo este ese clima tan rico que estás disfrutando no véngase para acá para mazatlán para atendernos como se merecen ándale muchas gracias con usted y luego te vamos a tomar la la este la palabra y te vamos a llegar con los 10 chamacos que tenemos claro que sí aquí los los echamos al agua no te preocupes verdad mira no pues de antemano un abrazo muchas bendiciones que dios te cuide te siga cumpliendo los sueños más profundos de tu corazón hoy en tu cumpleaños que sean muchos más con los que nos sigas dedicando de esa voz y ese don que dios te dio y por supuesto esperamos verte este próximo sábado 15 de febrero ahí en plaza san miguel la arrolladora van de limón tenemos en pantalla a jossi así que hay que también dejar los comentarios para que lo felicites y también de seguro lo vas a estar leyendo vea las felicitaciones jossi muchísimas gracias un abrazo para todos que los bendiga y primeramente dios ahí nos vemos el 15 de febrero haciendo música para ustedes con todo con todo cariño un abrazo muchísimas gracias recuerda pues este va a ser el jaripellazo en plaza san miguel a nombre de 107.1 la zeta conejo chilanga vamos a estar allá pero si al pie de cañón apoyando este gran jaripellazo celebrando por supuesto el mes de san valente muchas gracias un abrazo un abrazo con la primera vez hasta la segunda vez bye bye a ver